La ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras fue elaborada en el año 2012 con la participación del pueblo trabajador venezolano, la asamblea nacional y el comandante Hugo Chávez. Esta ley orgánica ha traído una gran cantidad de beneficios para el pueblo trabajador venezolano. Por eso, este 6 de diciembre yo voto por mantener las conquistas de este pueblo que se dirige rumbo al socialismo con la ayuda de esta revolución. Porque aquí cada latido cuenta.